¿Qué va a pasar? Primero y les reitero No es mi intención ser playtero Es que cuando estoy en print Pues atraco el mundo entero Y sin pero Empezando por los calvos Residentes y coscuyola Pa' ver si es que dan con algo En la capela me las pela Mi letra va bien perversa Kevin Roll Tank Que te duele un avión Tiene más reversa Maluma, gala, suma Tú lo que vende es modelaje Te parece a pelo pluma Pero sin maquillaje Sete el vetequete Un tipo cálido y trippy Deja el creepy Date macrao como mascota hippie A to' le doy de baja Y body en nombre por nombre Llama a la morga Aparte sus cajas Pedí que las alfombras Chocolate y flores Falta el Real G El tal maleante de cartón Que lo votó Karol G Le falta siglo de eminencia Negate, falta experiencia Me cago en tu prepotencia Tu religión y tu ciencia Dije Brian Mayer Tú no eres gay Ni mafia Moscú Decirle el coco Ese cara de murciélago Y riegalo, riegalo Dos homares está quemado Así que déjalo, déjalo Tu gota me escondiste Hace friegalo, friegalo Raperos no es maleante Y eso niégalo, niégalo Marika Un tolta que con Letra por letra Y rimas Le da sentido Una frase completa Pero tú Quieres más boleta Que caspan el sobaco Se sienten muy gordos Venganse pa' dejarlo flaco Arcángel Te salvaste a ti Mejor ni te atraco No te opaco Porque hace rato Te clavo polaco Ya somos varios Los que han cruzado Tu defensa Tu narcisismo No te queda Pedazo de mojón con tres Peor que Luyan Promocionando su imagen De farsa Con mansiones Prosti brutas Y abundancia falsa Por eso a ninguno de ustedes Le daría mi confianza Me recuerdan al saco El peo de añejo Con panza Lo aquendo que se la pasa Diz que matando al diario Los putos que te coge Son tus propios sicarios ¿Cómo? ¿Cómo? El mario es un vicioso Y un leproso Y el sacerdote farro Esperando nueva esperanza Espera el cielo sentado huevón Porque parao te cansa Hoy atraco aquí Hoy atraco allá Un poquito por aquí Y otro poquito por allá Y otro poquito por allá Y otro poquito por acá Hoy atraco aquí Voy atraco allá Un poquito por aquí Y otro poquito por allá Y otro poquito por allá Y otro poquito por acá Wow A residente me lo pillé caminando en Miami La calva la tiene más de escuadra con origami También vi a Bad Bunny pintando money en sus pezuñas Que le dio rasguña, la pillé Cómo se joden cuando llegan a la fama Retrocedí a mi pasado y dibujé mi diagrama Desayunaba más amorra, mi novia era la machorra Pero maduré como gangorra y era nunca culioso y ingorra Clase alta en regalías, clase baja a mi persona Se le soltó el más perverso que ataúd con calcomanía Sienta el culo, cruza las piernas, atención porquería Y apriete bien esas nalgas mientras doy filosofía De esta turno el bailarín percanta Rosalía te dejo porque está rica y me encanta Y canta en mi microphone y Payde es un copión De Jacob Flow chambón y Trueno que es un huevón Como colpido a mi presidente Petro Me le robo a la esposa y le empujo el metro Vale verga si ustedes son 20, 50 o 100 Me los echo uno por uno o a todos juntos también Que raperos tranquilos no lo tomen como ofensa Dense cuenta, ustedes se emputan, esa es mi recompensa Ozuna tu actitud vaquera de propaganda La aclaramos en la guajira pa atenderlos como Dios manda El alfa ya está frito con mi literatura honesta El público quiere que me tiren pa escuchar mi respuesta Conozco un par de duos que se dandeo con los demás Que con tal que lo suenen se lo clavan por atrás No papi que salvaje, que loco, que atraso Noriel Darelo, aquel bicho como se llama Quiero el transfer por el banco hasta que el sicario reclase Así que me opri, dejame, te sapeo la clave Cante bien o no me cante o deje cantar que sabe No atraco a las damas porque no soy excremento Aunque algunas son brutas como saco ese mento Fui más honesto a ustedes que lo que le fui a mis novia Un día largo de traco y ya tengo lista mi alcoba Un rihuachero dando clase de cómo se roba Jue pucha que tiraera tan bárbara Todo el mundo marica Todo el mundo llevó al bulto Jue puta papá Tenemos un nuevo rey de tiraera Si señor Ay papá Marica Qué joya compadre Felicitaciones, felicitaciones Wow La mejor tiraera en la historia A nivel global Amputal y todo el género del reggaetón Del rap urbano y lo que se te dé la puta gana Wow Mi respeto Señor